Los tatuajes la verdad que me gustan mucho, cada uno ha sido en una época distinta, pero bueno, todos tienen un significado diferente y la verdad que son cosas que marcan a uno para siempre y tienes que estar muy seguro cuando te lo haces y la verdad que yo lo he meditado mucho cada tatuaje que me ha hecho y estoy muy contento con todos ahí. La cruz es porque yo soy muy religioso, aunque no lo parezca, y bueno, en el centro hay una ahí, que es la inicial de mi madre, que yo creo que junto a mi hermano, a mi mujer y a mi padrastro son de las personas más importantes de mi vida y bueno, pues como también me gustan los tatuajes quise simbolizar algo también que signifique para ella. Aparte de la cruz, como ya te expliqué, significa mucho para mí, pues después tengo también una frase que me tatué junto con mi mujer, después aparte son dos religiones que me he hecho que también me gustan las dos y bueno, yo creo que todo lo que he hecho lo he hecho a conciencia. Es verdad que el fútbol es de las cosas más importantes de mi vida, pero bueno, eso no hace falta reflejarlo porque ya lo sabe todo el mundo. No, la verdad que me gustan mucho las religiones, soy muy creyente y aparte también me encantan los budas y aparte me hice la frase esta que significa mucho porque me la tatué al mismo tiempo que mi mujer y más ninguno. El tatuaje me lo hice el año pasado cuando me hicieron la ficha del primer equipo, me dieron el número 25 y debuté con ese número y ahora mismo es un significado muy especial porque debutó como profesional y por eso me lo tatué. Me gustan las tatuajes porque me gusta llevarlos en el cuerpo y no tienen ningún significado, la verdad solo el número que tengo aquí y por lo demás me gustaron los dibujos que me enseñaron y me los hice. Por mi forma de ser, por mi carácter, me defino por mis tatuajes, todos mis tatuajes en un momento de mi vida han significado algo y son parte de mí, parte de mi forma de ser y bueno, defiendo la idea de los tatuajes porque me gustan. El tatuaje más importante para mí es el que tengo aquí en el preso derecho, tengo el casco de un gladiador mirando como hacia el coliseo que es el campo de batalla como quien dice. Yo soy un tío que no se ve por vencido, que siempre está en la lucha peleando y me gusta la idea de los gladiadores, siempre me ha gustado y me lo hice por eso. Atrás tengo una cruz que va unida a ellos también porque soy religioso, creo en Dios, creo que existe alguien que nos ayuda, en este caso que me ayuda y luego por dentro relacionado con todo eso me hice una frase que más o menos va relacionada a mí también, me puse mi única esperanza es que algún día por fin veré el sol y sabré que todo lo que hice y todo lo que luché para llegar hasta aquí valió la pena. Simplemente eso y me hice como una especie de tintero que es como si escribiera la frase. Los tatuajes la verdad que me gustan mucho, cada uno ha sido en una época distinta pero bueno todos tienen un significado diferente y la verdad que son cosas que marcan a uno para siempre y tienes que estar muy seguro como te lo haces y la verdad que yo lo he meditado mucho cada tatuaje que me ha hecho y estoy muy contento con todos ellos. La cruz es porque yo soy muy religioso aunque no lo parezca y bueno en el centro ahí ves que hay una ahí que es la inicial de mi madre que yo creo que junto a mi hermano, a mi mujer y a mi padrastro son de las personas más importantes de mi vida y bueno pues como también me gustan los tatuajes quise simbolizar algo también que signifique para ella. Aparte de la cruz, como ya te expliqué, significa mucho para mí, pues después tengo también una frase que me tatué junto con mi mujer, después aparte porque me enseñaron y me los hice. Por mi forma de ser, por mi carácter, me defino por mis tatuajes, todos mis tatuajes en un momento de mi vida han significado algo y son parte de mí, parte de mi forma de ser y bueno defiendo la idea de los tatuajes porque me gustan. El tatuaje más importante para mí es el que tengo aquí en el preso derecho, tengo el casco de un gladiador. Son dos religiones que me he hecho que también me gustan las dos y bueno yo creo que todo lo que he hecho lo he hecho a conciencia. Es verdad que el fútbol es de las cosas más importantes de mi vida pero bueno eso no hace falta reflejarlo porque ya lo sabe todo el mundo. No, la verdad que me gustan mucho las religiones, soy muy creyente y aparte también me encantan los Budas y aparte me hice la frase esta que significa mucho porque me la tatué al mismo tiempo que mi mujer y más ninguno. El tatuaje me lo hice el año pasado cuando me hicieron la ficha del primer equipo, me dieron el número 25 y debuté con ese número y para mí es un significado muy especial porque debuto como profesional y por eso me lo tatué. La verdad que no, que me gustan las tatuajes es porque me gusta llevarlas en el cuerpo y no tienen ningún significado, la verdad solo el número que tengo aquí y por lo demás me gustaron los dibujos.